Chicos, 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 a mí me parece que tenemos que comenzar sí o sí con un breve resumen de las noticias. Sí, y además deberíamos ampliarlo con un segmento 3x3, noticias regionales, nacionales e internacionales. Chiques, deportes. ¿Y qué les parece un segmento de noticias muy, pero muy bizarras? Pongámosle onda, traigamos gente que haga música, que baile. Esperen, nosotros los millennials queremos saber todo lo que pasa en el cine y en Netflix, obviamente. Yo creo que en el noticiero tenemos que estar comunicados, conectados con nuestra comunidad virtual. Deportes, deportes. Paren, paren, pero ¿qué nombre le ponemos al noticiero? ¿Y? ¿Qué? ¿Qué nombre le ponemos al noticiero? ¿Qué hacemos, jefe? Che, estoy cansadito y tengo hambre. Vamos a llamar a los de... Delivery. ¡Qué buen nombre! Jefe, usted es un capo. ¡Qué bárbaro! Mis empleados están muertos de hambre. Mis empleados están muertos de hambre. Mis empleados están muertos de hambre. Gracias por ver el video.